Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, ¿qué tal? Espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Modern Warfare Y hoy os traigo una partida jugando con la RAM 7 El nuevo fusil de asalto que se puede conseguir en esta nueva temporada número 1 de Modern Warfare De manera gratuita, no hay que comprar nada, no hay que pagar nada Lo que sí que podéis comprar es una voz, si alguien me puede comprar una voz Yo podría seguir grabando vídeos, a lo mejor me tengo que buscar un trabajo de verdad o algo De hecho, ahora mismo cuando estoy subiendo este vídeo estoy en directo en Facebook Lo tenéis abajo en la descripción, yo no sé cómo voy a poder aguantar streaming en Facebook tantas horas Pero es que quiero jugar al Apex, quiero jugar al Call of Duty a ver si es la introducción del Apex Y bueno, el caso es que esto es un fusil de asalto, que es una barbaridad lo que más es este fusil de asalto Os voy a dejar con la primera partida que estuve jugando prácticamente sin ningún accesorio Por no decir que estaba jugando con el arma únicamente sin nada Y además en el nuevo mapa de Crash, que está muy pero que muy guapo Así que por aquí os dejo la partidita, espero que os moléis Y si es así, dejadle un pedazo de like Últimamente en los vídeos de Call of Duty estoy viendo que están teniendo menos likes que de costumbre Sin embargo, en los comentarios siempre Que si sube Call of Duty, sube más Call of Duty, sube más Call of Duty Pero luego subo vídeo de Call of Duty y veo que no tiene likes Gente, dejadle ahí un buen like Joder, encima que quedamos pocos youtubers haciendo contenido de Call of Duty Si no lo apoyáis, pues no vamos a ningún lado Así que dejadle un pedazo de like Vamos con esta partida con el nuevo fusil de asalto La Ram 7, la M-TAR Vale, asume un poquito el volumen Primera vez en Crash Mira que guapa la Ram Que guapo, tío Hacemos spawn Donde estoy, no sé dónde estoy yo ¿Qué parte esta? Ah, vale, arriba, vale, vale, ya me ubico Ya me ubico Lo único nuevo que tiene es esta parte de aquí Que podéis venir a este G-Glitch No me gusta nada la... La gente que me conozca Sabéis que... Mira, esto es una pesada el arma, tío O sea, mira como quedan las pegatinas y eso La gente que me conozca sabe que no me gusta en absoluto nada Las armas que... Que tienen la mirilla cerrada por arriba No me gustan nada En... Bueno, esta pedazo de piña Y de hecho, si ahora hacemos así ¡Qué puta! ¡No! Me ha tirado otro de este Me ha tirado otro... Tiene la inyección estimulante No me acordaba, he tardado un poquito en... En reaccionar No me gustan las... Las armas que tienen la mirilla cerrada En plan del semicírculo O el círculo completo, mejor dicho Porque no es semicírculo No me gustan No es que no me gusten Porque estéticamente no me gustan Sino que es que se me da mal Así que a ver si desbloqueamos Una mirilla La que sea De manera rápida Madre mía, este arma es una pasada, eh Este arma es una pasada ¿Cómo matáis esto? Baja confirmada, eh Tenemos que estar pendiente de pillar chapas Que además llevamos la... La ventaja de puntero Esto ha sido un poco... Baja confirmada Enemigo en el... Pegada Esa inyección estimulante Creo yo No, me he quedado justo sin balas Y... Vale ¿Qué llevo de rachas? El predator El harrier Y el... Apoyo Y la gente que se meta ahí arriba Me da bastante asquete Bastante, bastante asquete La gente que se meta ahí en el edificio Eso sí, el edificio ese Para jugar, buscar y destruir Vamos a guardar en un momento el... El predator Y diréis ¿Por qué? ¿Por aquí podemos subir? En el original no podíamos No, parece que por aquí tampoco O sea, que explotada le he hecho a ese ¿Habéis visto ese turnón? Vale ¿De dónde? Creo que había ahí una... Se lo habrán cargado Me había parecido ver un C4 ahí en el suelo ¿Qué tenemos con esto? Fuerza vulnerante Es una barbaridad, ¿eh? Este arma Se me ha ido Donde llegan las misiones También están los operadores Muchas gracias, capitán Por compartir el... El streaming Gracias A todos los que estéis por aquí, de verdad Lo haréis que normalmente ¿Es ahí? Para ver si podemos sacar algo de racha Que jugar baja confirmada con... Con esta ventaja que llevamos Puede ser muy interesante El predator lo quiero guardar Por si de pronto tiran un Jard Que no por otra cosa O sea Si luego veo que me lo voy a... A pisar Pues lo tiramos y ya está ¡No! ¡Qué cagada de jeringa! ¡Vale! También por aquí Tendré la chapa Vale ¡Ostras! Esto es distinto Ah, no, sí, da igual Lo que pasa es que me rayo al ver La puerta cerrada Esto Ahora Dilo sin llorar Es una pasada, eh ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Pero me parece una brutalidad de arma, eh Me parece una brutalidad Realmente todas las armas en este juego Creo que tiene un time to kill bastante rápido Creo que se mata rápido en este... Baja confirmada En este juego No sé en qué momento se me ocurrió quitarme el UAV Porque no lo sé Porque me he mostrado el pelador en vez del UAV Aquí hay un tío Vale Vamos a venir por aquí Coño Qué sustímetro Ya sé por qué me puse... El Predator Porque todo el mundo lleva fantasma Entonces el UAV no vale para nada ¡Ostras, la que se ha llevado! Bueno, no se me da tampoco tan mal con esta verilla, eh Vamos a ponernos esto ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, Dios mío, que se ha bugueado Se ha bugueado A veces es cuando tienes la mejora de campo pro Me pasó en el evento de... Eh... De youtubers Con... Pues tuvimos la acción de Call of Duty Challenge Con el resto de youtubers Eh... Me pasó Que a veces lo querías hacer Y tirabas una piña, tío De allí, piña Este arma es una barbaridad, eh ¡Este arma es una barbaridad! ¡Este arma es una barbaridad! No funciona esto Que no tiraba ni un Predator, tío Me saco a otro cuatro veces, tío Tengo un tío al lado ¡Pum! ¡Pum! ¡Este arma está confirmada! Me ha pillado justo allí sprintando ¡Lástima, lástima, tío! Y vamos ahí No sé dónde, no lo veo Ya lo veo Ya, ya lo he visto, ya lo he visto Es una exageración Se me dio una bala Está bien en la casa Por eso me he puesto en este mapa el C4 Porque de pronto se pone ahí a campeonato Mira, ha llegado el de correo Pulso enemigo Con la cara un Wilson Con la cara el Wilson Mejor que la M4 No sabría si decir mejor que la M4 Pero desde luego Muy en el meta Hasta luego SG glitching Va a traer Muchos ragueos SG glitching va a traer Muchos malos momentos Que reedme Vamos a venir Es que se sube ahí antes el que me ha disparado Tío Ah, apoyo enemigo Tengo un tío detrás Encima ahora con el apoyo no podemos mover Queda un minuto Nos van a remontar con eso ¿Quién se ha sacado la pache, tío? Pues lleva 18 kills Llevo yo 31 O sea, tiene que llevar la racha esta De que No No se te resete la racha al morir Lleva 18 kills ¿Cómo se ha sacado la racha, tío? Me está disparando otra Tío Me está disparando el del apoyo Me está disparando todos los tíos aquí al lado No, 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 no me vamos a remontar esto ni de fly El flujo ha desbloqueado Chapa, chapa, chavales Pero recarga No recargues, eh Hombre, lo he cargado a ese Con la fuerza vulnerando Y cómo mata esto O sea, me he hecho En la primera partida me he hecho 33 kills Con la nueva arma Sin accesorio Es que sale aquí la pelota de game Con la bandera de propia Mira qué exageración de arma Mira ese Qué exageración de arma, tío Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Sinapsis